Bueno, buen día, buen viernes para todos, ¿cómo andan? Bueno, gracias a los chicos que nos siguen visitando, chicos de las universidades los días viernes. Hoy están los de OTT, ¿verdad? Así que bienvenidos, gracias por estar, en un ratito charlamos y gracias, como digo siempre, a los periodistas acreditados por permitir que participen los viernes de la sala de conferencias. Bueno, en primer lugar, hacer énfasis en algunos indicadores que nos parecen relevantes, que retratan el camino de la estabilidad que empezó a transitar la República Argentina. Ayer el Ministro Luis Caputo comunicó que en abril el sector público nacional registró un superávit financiero por cuarto mes consecutivo de 17.409 millones de pesos. De esta forma, el superávit acumulado en los primeros cuatro meses del año alcanzó el 0.2% del producto y es la primera vez en 16 años que se registran cuatro meses consecutivos de excedente financiero. A su vez, la Secretaría de Finanzas, dato que ustedes ya conocen, por supuesto, anunció que adjudicó 11.7 billones de pesos, o sea, 11.7 millones de millones de pesos y recibió ofertas por 18 billones de pesos. Por supuesto que en la estrategia de rotación de pases a letras del Tesoro, este excedente de exactamente 8.63 billones, perdón por el exceso de números, se va a destinar a seguir reduciendo la base monetaria. Por otra parte, en el primer trimestre de 2024, la producción de petróleo fue la más alta de los últimos 19 años y la del gas, la más alta de los últimos 15 años. En este sentido, se proyecta que la balanza comercial tenga un superávit en su parte energética de alrededor de los 3.000 millones de dólares para este 2024, solo a título de poder comparar, en el 2023, esta balanza tuvo un déficit de 600 millones de dólares la balanza energética, por supuesto que de aprobarse la ley base, cuestión que todos entendemos que así será, esto se podrá claramente multiplicar. En los primeros 5 meses y algo más de gestión, se recuperó el equilibrio macroeconómico, por supuesto en la línea que este gobierno quiere y que la gente con su voto eligió, que es iniciar este camino que estamos llevando a cabo de libertad y de progreso. Y un dato más que me pareció también relevante, esta semana conocimos, bueno, recibí los datos del hot sale que ha ocurrido en los últimos días y la Cámara Argentina de Comercio Electrónico me brindó unos datos que me parece válidos compartirlos con todos ustedes. Se vendieron más de 10 millones de productos, que esto implica un 50% más de productos que en el mismo evento del año pasado, del 2023. La facturación fue de 346.000 millones de pesos versus 86.000 millones de pesos del año pasado y 3.600.000 personas ingresaron a la web del hot sale, que representa casi un 30% más que los que ingresaron a esta misma web durante 2023. Por supuesto que esto se dio en el marco del programa también, que hay que decirlo, y vale la pena hacerlo, de cuota simple, programa que se ha extendido para compras también en 9 y 12 cuotas. De hecho, este programa en marzo registró más de 4.6 millones de operaciones, con un volumen operado de 459.000 millones de pesos. Hoy me vine con un exceso de números, les pido disculpas. Esto representa, este monto operado en marzo, representa un 10,3% más de lo que se operó en el mes anterior, en febrero. También quería hacer mención al Banco Nación, el Banco Nación le ha prestado al sector privado, dato de abril, un 376, perdón, 373% más de lo que le había prestado al mismo periodo del año anterior, y lleva prestados este año 2.5 billones de pesos, algo así como el equivalente a 2.500 millones de dólares. Y además, los últimos créditos hipotecarios anunciados tuvieron un total de visitas, gente que ingresó a la página web, en la sección créditos hipotecarios, hubo 196.945 visitas, hasta que yo ingresé aquí a la sala de conferencias. Estos vigorosos números dan cuenta del inicio, por supuesto, de lo que entendemos es la reactivación económica, y por supuesto, bueno, esto está acompañado no solo con la recomposición del crédito, sino también con la baja de tasas que ha propuesto el Banco Central. Bueno, soy todo oídos. Manuel, buen día. Hernán Pundo, de Radio Nacional, ¿cómo estás? Bien. Varias preguntas que tienen que ver con el viaje del presidente a España, una de ellas, si tenemos algún detalle más de las empresas o de los empresarios que van a estar reunidos mañana con el presidente, si están previstas reuniones bilaterales el día domingo, particularmente porque en ese encuentro organizado por Vox, estarán entre otros Marine Le Pen, Giorgia Meloni, no se sabe si de manera virtual o presencial, y también Víctor Orbán, el primer ministro húngaro, que tiene una posición abierta en contra de Ucrania en los últimos meses. Y por otro lado, sí se han reforzado medidas de seguridad en torno al presidente por alguna posibilidad de alguna protesta o escrache, visto lo señalado por dirigentes del partido Sumar que repudiaron la presencia de Javier Milei, y también de los dichos de la ministra Diana Morán, que en las últimas horas calificó a Javier Milei de negacionista y de atentar contra la democracia. Gracias. Perdón, estaba mirando el celular para ver, estoy buscando el listado de empresarios, porque por supuesto no me los acuerdo de memoria, ayer lo, con Javier Lanari lo hemos distribuido. Bueno, el reclamo termina mi conferencia, se paran todos y lo buscan a Lanari donde quiera que esté y se lo reclaman. Pero la verdad es que recuerdo Santander, recuerdo Mafre, recuerdo Telefónica, la verdad es que no puedo encontrar el archivo, pero termina la conferencia y que Lanari te lo pase. Con respecto a medidas de seguridad adicionales, no, no más que las previstas. Y me preguntaste... Bilaterales, en principio no tiene, todos los viajes que ha tenido el presidente, siempre hubo algún cambio de último momento. En la última agenda tiene, bueno, creo que ayer se las fui mencionando, hoy tiene la presentación del libro, que va a durar alrededor de una hora y media, donde, y bueno, mañana, 9.30 horas, hora española, tiene, junto con Karina Milei, y con el embajador argentino allí en España, tiene la reunión con los CIOs que me planteaste recién, y 17.30 horas tiene el encuentro en Vox, y el domingo, a las 11.14, tiene el encuentro en Europa Viva. Hasta ahora no tengo en la agenda ninguna otra novedad, pero te repito, puede que haya alguna modificación, bueno, justo es fin de semana, así que nos comunicaremos, la comunicaremos por otros medios y no en esta conferencia. No, 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 no. ¿Se dio a conocer el lugar de alojamiento, por ejemplo? No, en general no damos a conocer el lugar de alojamiento, no, no hay ningún tipo de cuestión más que lo habitual, de la seguridad habitual del Presidente de la Nación, con respecto a su lugar donde está o cómo se traslada. No, no, no hay ningún tipo de medida adicional, ni de que se haya no informado por nada que tenga que ver con la seguridad o por lo que vos mencionas. ¿Qué tal, vocero? ¿Cómo está? Hola, Sofía, ¿cómo andás? ¿Cómo va? Sofía Rojas para la Agencia de Noticias Argentinas. El aún no designado, pero asesor presidencial, Federico Sturzenegger, dijo en los últimos días, y voy a leer textual, que es mentira que el ajuste es doloroso. Quería consultarle qué tiene para decir sobre la expresión, si sus expresiones coinciden con la evaluación que hace el Estado sobre la situación de la sociedad, y pedirle además si nos puede detallar cómo vienen viendo el impacto de las restricciones presupuestarias en la gente. Gracias. Bueno, en realidad son dos preguntas, pero es casi una, ¿no? ¿Qué me haces? Estoy rápido, ¿viste? No, a ver, bueno, lo que diga Federico Sturzenegger, pero lo que diga cualquier otra persona, corre por cuenta de la persona que lo dice. Entiendo, entiendo, estoy sacando una conclusión por lo que vos me decís, yo la verdad es que no lo había escuchado, no había escuchado la frase, te la tomo por buena. Lo cierto es que entiendo que en la mirada de futuro que tiene Sturzenegger, de hecho, su trabajo es un trabajo mirando siempre al futuro, lo que entiendo que está detrás de esa frase es que todo lo que se está haciendo es en vistas a tener una Argentina distinta, una Argentina mejor, con mejores salarios y más trabajo. Y enlazado con tu segunda pregunta, por supuesto que, lo he dicho otras veces aquí, cuando la inflación que vivimos tiene un impacto en el poder adquisitivo real, es difícil no entender que, por supuesto, buena parte de nosotros no la estamos pasando bien o la estamos pasando peor que antes, porque claramente la basura que había debajo de la alfombra, por ejemplo, en términos de precios relativos, que de hecho fue lo que más impactó en el índice de abril, y que fueron los precios regulados, bueno, está claro que efectivamente la mentira que vivimos durante tantos años, cuando hubiese que corregir, evidentemente iba a tener un impacto. Así que, por supuesto que la definición que das es correcta, digo, está claro que hay un montón de gente que está sufriendo las consecuencias del populismo berreta que se implementó en la Argentina durante tantos años, sí, claro. El populismo duele, ¿no? El populismo lastima y el populismo empobrece, claramente, digamos, eso no hay duda. ¿Y coincide o no, entonces, con la expresión de Sturzenegger? Bueno, si mira hacia el futuro, lo que dice Sturzenegger es correcto, porque Sturzenegger tiene una mente privilegiada que mira hacia el futuro, y tal vez, como su trabajo es futuro, entiendo que él se refiere al futuro. Yo me estoy refiriendo con mi definición al presente, pero me parece que se lo tenés que preguntar a Sturzenegger y no a mí, ¿no? Buenos días. Nicolás Gallardo, ¿cómo me plantaste ayer, eh? Feo, ¿no? Me quedé hablando solo, sí, horrible. Horrible. De hecho, no lo superó. Me imagino que no durmió, me imagino que no. Por supuesto que no. Fue sin intención de ofenderlo, por supuesto. Aparte, ¿te fuiste justo cuando me tenías que preguntar? No es que no viniste. Te anotaste y te fuiste. Le he dado un par de preguntas antes. Fue un momento confuso igual. ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? No, salí del aire y, sinceramente, no sabía si tenía que preguntar o no, porque se improvisó. Confuso la situación. Fue confuso, sí. Te confundió. Sí, sí, pero se recicla, así que... Sí, sí, no, acá estás. Se recicla, acá estoy. Dos consultas que prometo hacer lo más sintético posible. Una que quería preguntarle tiene que ver si existe malestar de mi ley con respecto, y lo que entiendo está siendo parte de las reuniones que está teniendo tanto Pose como Mondino, de que Estados Unidos no está colaborando con la Argentina en la eliminación de los sobrecargos que está pagando la Argentina con respecto al Fondo Monetario. Y, por último, si eso se lo va a plantear hoy estos funcionarios a Blinken, sumado también a un posible intento de reunión con Biden en la Casa Blanca. Quiero preguntarle si hay detalles en este sentido. Se enmarca también que no está liberando el fondo, distintos recursos o fondos disponibles para la Argentina. Y, por último, le quería preguntar acerca... Hay distintos informes. Uno hay de chiqueado, reciente, y otro está vinculado también a otros medios, de los viajes que está haciendo el presidente al exterior. Son más de cinco, más el de España. ¿Hay alguna autocrítica que esté haciendo el gobierno de por qué no esté informando los gastos? En su mayoría son viajes particulares que hace el presidente. Bruno Yacono, de TN, informó que hay un gasto de 230 mil dólares del avión presidencial que utilizó ahora el presidente cuando Alberto Fernández viajó a España, 230 mil dólares. ¿Por qué el gobierno no informa esos datos? Porque son cifras millonarias. ¿Hay alguna autocrítica de este plan de austeridad que el gobierno está haciendo, pero que no informa los viajes particulares del presidente con fondos públicos? Gracias. Me olvidé lo que preguntaste al principio, pero empiezo por el final. Después me repetí la... Ah, no, me preguntaste, te contesto eso. Sí, efectivamente hoy tanto la canciller Mondino como el jefe de gabinete, Nicolás Poce, se van a reunir con Blinken. Y no, no hay ningún tipo de crítica a nada. Nuestra relación con los Estados Unidos, lo ha dicho el presidente en más de una oportunidad, está por encima de cualquier cuestión particular. Y nosotros estamos alineados con Estados Unidos, más allá de todo lo que pase en las cuestiones, ya te digo, particulares. Y no hay ningún tipo de malestar del gobierno argentino con respecto a ningún tipo de apoyo que está o que no está o que ustedes suponen que tal o cual cosa. No, de ninguna manera. Cuando en tal caso la discusión de los sobrecargos es con el fondo y no estrictamente con un funcionario de los Estados Unidos. Y es una larga discusión y hay un tema estatutario también. Pero bueno, no me voy a extender en el tema porque me parece que no vale la pena. ¿Tiene que se va a estar realmente con Biden? Entiendo que no, pero las agendas suelen ser abiertas. Por lo tanto, te lo puedo confirmar a última hora en tal caso cuando nos informen el resultado de la reunión. Con respecto a los gastos de los viajes, no te terminé de entender bien... No quise entrar en números porque si no podríamos estar hablando demasiado y no va al caso. Pero digo, cité un ejemplo. Digo, el presidente, usted, el gobierno, ha criticado constantemente al kirchnerismo de los gastos excesivos en vuelos. ¿Cuál es la crítica? Que criticamos al kirchnerismo... Y hace lo mismo. Porque... Es que no hacemos lo... ¿Vos considerás que este gobierno hace lo mismo del kirchnerismo? Estoy resumiendolo en los viajes al exterior, ¿no? Que se enmarque en eso. ¿Este gobierno hace lo mismo del kirchnerismo? El presidente está usando la flota presidencial a partir de la seguridad, que es el mismo gobierno que compró Alberto Fernández. Correcto. Cuyo... Hago un paralelismo con lo que ocurre con el viaje que hizo Alberto Fernández en septiembre en Estados Unidos. Ese vuelo costó cerca de 230 mil dólares. Sí. Que lo pagaron los argentinos. La pregunta es, el presidente, ¿está viajando a España por un asunto prácticamente particular? Es que esa es una apreciación tuya, que es un viaje prácticamente particular. Se reúne con los... No solo que se reúne con los... ¿Hacienda su libro hoy? Sí, claro. Y también se reúne con un partido opositor de España. Nicolás, es la agenda que te pasé yo. Ya sé qué hace el presidente, porque soy el vocero del presidente, y porque soy colaborador del presidente, y porque hablo 70 veces por semana con el presidente. O sea que yo ya sé lo que hace el presidente. Lo que te digo es, lo más importante de esa agenda, que se los comenté ayer a ustedes, lo más importante de la agenda es que se reúne con los principales empresarios españoles, o CEOs de las principales empresas españolas, que además tienen gran participación en inversiones en Argentina. Y te recuerdo que parte de lo que hizo el kirchnerismo durante 20 años, o durante 16 años, o durante que pusieron sus narices en el poder, fue espantar a cada persona que quería traer un dólar a la Argentina. Así que no, no somos kirchneristas, no actuamos como kirchneristas, y con respecto a los gastos del viaje, que te los puedo dar, te aviso que los recibimos con cierto rezago. De hecho, me anunciaron ayer que tengo los gastos de recién ahora del viaje a Los Ángeles. ¿Por qué? Porque los gastos son variables, por lo tanto no te los puedo informar previo al viaje. Yo no te puedo decir cuál va a ser el costo del viaje a España, porque no lo sé, porque no lo tengo, y porque lo tendré dentro de algunos días, cuando lo tenga, se los voy a informar. Y no, no somos kirchneristas, no actuamos como kirchneristas, y no hacemos ninguna autocrítica en términos de gasto, porque te puedo asegurar que si hay un gobierno austero y que gasta lo mínimo indispensable, es este. Ahora, si después querés discutir si está mejor o peor, tal o cual actividad del presidente, lo discutimos, no hay ningún problema. Pero no es, ojo con esto de son viajes privados, no son viajes privados. De hecho, cuando el presidente ha hecho viajes privados, que incluso en uno he participado yo, nos hemos pagado ese viaje con nuestros propios bolsillos. Así que no, no somos kirchneristas, no actuamos como kirchneristas, y no lo vamos a hacer nunca. ¿Vos sinceramente creés que una reunión con Elon Musk no tiene ninguna implicancia en la Argentina? Es pregunta. Repito mi pregunta. ¿A vos realmente te parece que verte con uno de los empresarios más importantes del mundo en calidad de presidente de la Nación? ¿No es relevante? Ah, bueno. Siguiente pregunta. Gracias, Nico. Hola, portavoz. Tatiana Scorciapino para Tiempo Argentino. ¿Cómo estás? Si me permite, le hago dos consultas. La primera es que, confirmado que el Congreso o el Senado, mejor dicho, no sacó dictamen, si el gobierno tiene confirmado cuál va a ser el nuevo formato del... No se enojen. No, encima es el fotógrafo acá. No les puedo echar la culpa a ustedes. Sí, el gobierno tiene confirmado cuál va a ser el nuevo formato del pacto de mayo, dado que, bueno, se necesitaba dictamen o ley aprobada para firmarlo. Y después, esta mañana, se confirmó la renuncia o la salida de la ex titular de la aduana, Rosana Lodovico, y va a ser reemplazado ahora por Eduardo Mallea. Quería saber si esta salida tiene algo relacionado que ver con la denuncia que tiene la ahora ex funcionaria respecto a los supuestos sobornos que recibió por parte de una sociedad anónima, que rondan cerca de los 250.000 dólares, si mal no recuerdo. Gracias. No recuerdo sinceramente el monto exacto del tema judicial. Primero que la funcionaria a la que hace mención no se va de AFIP, por lo tanto... ¿Cómo? Sí, está bien, de la aduana que depende de AFIP. Perdón, la falta de precisión. La funcionaria pasará a estar en otro cargo, y efectivamente, creo que hubo un comunicado, si no me informaron mal, no estás informada, vos no te informaron bien, y es parte de una reestructuración que se está haciendo en AFIP, y que va a continuar seguramente en otras áreas y con otros funcionarios o en otras funciones. Así que... ¿Las denuncias de sobornos? No, las denuncias de sobornos las investiga la justicia, no las investigamos nosotros, y esta persona entiendo que tiene décadas de antigüedad en la Administración Federal de Ingresos Públicos, y además entiendo también que efectivamente es una persona técnica y que no queremos juzgarla, o en tal caso la titular de AFIP ha entendido que no puede juzgarla o sacar una conclusión sin que avance el proceso judicial, y es simplemente eso. De hecho, ya te digo, más allá de que no sea más la funcionaria del cargo en el que ostentaba hasta el día de hoy, va a seguir relacionada al organismo en un cargo como funcionaria. Así que, nada, dejamos que la justicia investigue, por supuesto que colaborando con la justicia, y en tal caso esperando que la justicia resuelva la cuestión. El pacto de mayo, lo mismo que te dije que les comenté ayer, el pacto de mayo, vamos todos, allí estaremos el sábado a la tarde o a media tarde, y en principio es lo que estaba previsto, sin todavía demasiado detalle, porque no se terminó de organizar. ¿Cómo? ¿Por qué sin gobernadores? Bueno, esperemos un poco, son muy ansiosos ustedes, en serio, son muy ansiosos. Bueno, nosotros vamos viviendo el minuto a minuto, somos unos apasionados de esto, así que cuando vaya avanzando y tengamos alguna definición, se la vamos a dar. Falta una semana, chicos, ocho días faltan. Antes tenemos el TDEU, una larga semana de trabajo por delante. ¿Qué tal, Manuel? Eduardo Menegasi para Infobae. ¿Cómo andás, Eduardo? Bien. En los últimos meses los ajustes para jubilados y pensionados fueron de acuerdo a la inflación, porque se suspendió la fórmula jubilatoria que aplicaba el gobierno anterior. Lo que quería saber es si el gobierno va a entregar un bono, igual que los meses anteriores o no, si podés confirmar esto. Y enganchado con algo que comentaste al principio del aumento en la producción del gas, ¿cómo se explica que en varias estaciones de servicio del país se está suspendiendo la venta de GNC? Ante justamente el aumento en la demanda, porque el aumento en la demanda en los domicilios particulares, por el aumento del frío. Gracias. Bueno, a tu primera pregunta, sí, por supuesto que se está evaluando precisamente el objetivo de todo esto, es que el jubilado nunca más pierda contra el nivel inflacionario, o en tal caso contra, que no pierda más poder adquisitivo. Con respecto a lo segundo, no es una cuestión de oferta, sino que es una cuestión de, o de escasez de gas, sino que es un tema de estrictamente infraestructura. Por supuesto que Argentina sufre los embates, hoy hablábamos con Sofía, de los daños que hizo el populismo, uno de los daños que hizo el populismo, y uno de los daños que hizo un esquema que ahuyentaba al inversor, creyéndolo el malo de la película, efectivamente hizo que la infraestructura de la Argentina no tenga la capacidad de abastecer la demanda. Dicho esto, esta es una práctica que cuando ocurren estas cosas, se hacen para, en tal caso, ordenar ese abastecimiento entre quienes lo demandan, como puede ser un domicilio, una industria, y finalmente abastecer a las estaciones de servicio o a las estaciones de GNC. Pero no hay ningún tipo de problema con, ya te digo, con las cantidades, sino que el problema está en el transporte del gas. Y, por supuesto, bueno, encarando desde el 10 de diciembre todos los mecanismos para, en algún momento del tiempo, que esto no vuelva a pasar. Entiendo que te quedaste con alguna duda, porque tenés el micrófono en la mano. Sí, sí. Lo que te quería consultar es, no me quedó claro lo de los jubilados. O sea, el bono podría darse un nuevo bono. Sí, claro, se está evaluando. Sí, sí, por supuesto. No está definido, pero es una posibilidad. Ya te digo, en virtud de que el poder adquisitivo no se vea resentido. Gracias. Buenos días. Hola, buen día. ¿Cómo andan? Bien. El buen momento. ¿Todo bien? Bien. Durante la inauguración del busto de Menem, el presidente dijo que entregó un país ordenado y estable, ensalzando la figura del expresidente. ¿Usted cree que el gobierno de Menem no dejó consecuencias económicas negativas a largo plazo? Por ejemplo, así te las puedo analizar. Las actuales. ¿Las actuales? No. No, no, las actuales claramente no. De hecho, cuando... Bueno, de hecho, no vamos a... No voy a analizar un gobierno de hace 30 años, pero te tomo la pregunta precisamente por la aclaración que me hace, es que lo dijo el actual presidente el día de la inauguración del busto. Menem asumió a mediados del 89 un gobierno o un país absolutamente despedazado en materia social, en materia económica, no sólo por las cuestiones que uno recuerda de la hiperinflación, sino también porque había problemas también de salario real, como los hay ahora, porque había problemas sociales, como los hay ahora, con niveles de pobreza elevadísimos, y efectivamente salir de ese desastre a veces uno, en algunos índices, ve cierta similitud con lo que pasa hoy. Luego de la ley de convertibilidad, que empezó a aplicarse a partir del primero de abril, ese año la inflación estuvo en torno al, sin mal no recuerdo, en el año 91, o a partir de ahí, a los 18 meses, al año y medio, la inflación se había pulverizado, y eso permitió no sólo tener 10 años por delante, 11 años por delante sin inflación, sino que además el periodo de Menem ostentó otro de nuestros desvelos de hoy, que es el salario real, uno de los salarios reales, sino el más alto de la historia. Que de hecho, cuando uno lo compara con el de hoy, era, y lo ajustás por inflación, y haces el trabajo que hay que hacer para que puedan ser comparables, el salario en la mitad del gobierno de Menem, en torno al año 95, era 10 veces más de lo que es hoy. Y por supuesto que han quedado cosas sin hacer, y por supuesto que han habido errores, y por supuesto que seguramente uno hubiese hecho con el diario de hoy las cosas, algunas cosas tal vez diferentes, pero no se puede negar que fueron los únicos 10 años de estabilidad, de la más absoluta estabilidad en materia inflacionaria, de récord en inversiones, de salarios reales altísimos, y de una integración al mundo que ahora la estamos reencauzando, después de haber puesto en valor a dictadores, y haber puesto en valor a regímenes socialistas, pero fue una de las, si se quiere, de la apertura al mundo, y de las relaciones con el mundo, más impresionantes que tuvo la Argentina. Y creo que es la foto que quiso describir el presidente, no porque no se hayan cometido errores, de hecho probablemente cuando nosotros dejemos el gobierno, no vamos a haber cometido errores, porque todos cometemos errores. No creo que el presidente de ninguna manera niegue lo que faltó, lo que en tal caso pone en valor es lo que efectivamente ocurrió, y o lo que fue. Buenos días, primero que nada. Soy Camilo Méndez-Claylen, estudiante de Relaciones Públicas de la institución OTT, y mi pregunta es, ¿cuáles son los futuros planes de acción? ¿De qué año son? ¿Todos de tercer año? Segundo y tercer año. Segundo y tercer año. Sí. ¿Cuáles son los futuros planes de acción del gobierno en cuanto al programa Reprocan, y qué va a suceder con las personas y organizaciones asociadas a la misma, teniendo en cuenta que Joe Biden ha proclamado que nadie debería ir preso por consumir marihuana? Bueno, el tema es que... A ver, el tema del Reprocam, que lo he comentado yo acá en la conferencia de prensa, y que algún malintencionado lo malinformó, o hizo una traducción de mis palabras incorrecta, lo que referimos es a que no había ningún tipo de control, y de hecho, hay casos que si no lo están, se van a judicializar de gente que abusaba de ese esquema para, por supuesto, para beneficio propio, pero digo, no quiero dar mucho detalle, porque ya te digo, es un tema que la justicia va a intervenir, pero encontramos irregularidades y comercio que no debió existir, por ponerlo en términos sencillos para que se entiendan. Y lo único que pretendemos hacer es reformular, y bueno, la auditoría, por supuesto que ya la hemos hecho, pero digamos, transparentar el esquema que funciona allí, de ninguna manera estamos en contra del uso medicinal, y de ninguna manera perseguimos, ni vamos a perseguir nunca a nadie, no es la intención de este gobierno, pero te aclaro, pasó también con la DATSE, y pasó también con otros, ahora no me vienen a la mente, pero pasó con otros organismos o con otras instituciones que, digamos, llegaron a la conclusión de que los estábamos cerrando, o los estábamos queriendo eliminar, y no, muy por el contrario, lo que queremos hacer es eliminar, sí, la corrupción, eliminar los procesos poco transparentes, y eliminar los beneficios propios, así que no hay que preocuparse por eso. ¿Qué tal? Buen día. Fernando Cerón. ¿Cómo te va? Relaciones públicas, tercer año. Después del debate de Marra Garaboys, donde Lismo Garaboys dijo que la inflación bajó referente a los meses anteriores, en una mini entrevista, este dijo que el gobierno anterior tuvo una inflación de un ciento y pico, cuando los datos apuntaron a un 200% superior. Referente, y dijo que probablemente superemos este año esos números. ¿Cuál es su parecer referente a esto? Y referente a la baja de interés del Banco Central, ¿qué cree que esto busca generar? No, bueno, la baja del interés, de la tasa de interés de referencia del Banco Central, efectivamente lo que busca es terminar de limpiar el Banco Central, el balance del Banco Central, y efectivamente poder dar un paso más hacia el levantamiento del CEPO. Es un paso, si se quiere, necesario e inevitable. Con respecto a... ¿Qué me había... Pará, que me perdí. Ah, con respecto al debate que se dio entre Garaboys y Marra sobre la baja de la inflación. Referente al debate de Garaboys y Marra, Marra dijo que la inflación del gobierno anterior había sido un ciento y pico. Los datos apuntaron a que era superior a un 200. Sí, bueno, está bien. ¿Cuál es la expectativa referente a este año y la inflación? Dijo que este año vamos a superar eso. La expectativa la dijo el jefe de gabinete. Por supuesto que la bola de cristal no la tenemos y futurología no hacemos, menos yo. Pero efectivamente lo único que podemos hacer es tomar algún dato de las consultoras privadas y en mi caso puntual, atenerme a lo que anunció el jefe de gabinete en su exposición en el Congreso de la Nación, en la Cámara de Senadores, donde especificó una inflación esperada para este año del 140%. Lo cierto es que los que manejamos números o los que hemos manejado números, sabemos que son simplemente proyecciones. y en todo lo que estamos haciendo, que mucho depende, por supuesto, del resultado de las millones de decisiones que todos los agentes o todos los argentinos o todas las empresas o todos los operadores toman minuto a minuto, es difícil saberlo. Lo que te digo es que la inflación en la Argentina tiene su sentencia de muerte, su certificado de función está firmado y antes de que te recibas, estás en tercer año, y antes de que te recibas, no estudies demasiado rápido, no te recibas el mes que viene, pero te puedo asegurar que antes de que te recibas la inflación va a ser parte del pasado. Buen día, Felipe, estudiante de tercer año de Relaciones Públicas. Quería preguntar, ¿qué acciones se plantean del gobierno para que los estudiantes no abandonen la escuela? Ya sea becas, no sé, cosas así. Espera, están buenas las preguntas que me hacen, no es por nada, pero las de ustedes también son buenas. Pero, esperen, ¿eh? Pará porque casualmente tengo mi machete de educación, mis queridos amigos. Primero, de manera genérica, quiero hacerte un comentario. En cualquier momento me traen la de dos litros acá, cabe más grande la botella. En primer lugar, para nosotros, la educación pública es fundamental, es una pata fundamental, independientemente de, siempre se, digamos, se hace referencia a la educación pública de los sectores más vulnerables. Para nosotros, por supuesto, que la educación pública es algo que integra a toda la sociedad y que marca efectivamente qué futuro vamos a tener mañana. De hecho, yo hice referencia aquí, y hace 10 años que vengo haciendo referencia a la educación como un pilar fundamental para el desarrollo de los países. Y porque, de hecho, los países, digamos, excepto Argentina, el resto de los países ha entendido hace 50 años cómo se sale, cómo se crece y cómo se saca gente de la pobreza. Que básicamente es con educación y con inversión. En Argentina hemos destruido la inversión y hemos destruido la educación. Y son los dos pilares de crecimiento. Bueno, y hemos destruido las instituciones que en tal caso son lo que es el paraguas para que todo eso funcione. Cuestiones que estamos abocados desde el 10 de diciembre a intentar solucionar. El funcionamiento de las universidades, que entiendo que es una de las preocupaciones habituales de los chicos que vienen acá y del estudiante universitario en general, por más que entiendo que la institución de ustedes es privada, pero ayer dimos conocimiento del acuerdo que hubo entre la UBA y el gobierno por el tema de fondos, con el resto de las universidades en las próximas horas, en los próximos días, se va a dar a conocer también que efectivamente hemos avanzado. Cada universidad tiene sus particularidades, como lo explicaba ayer a sus futuros colegas. Así que lo que es el tema universitario entendemos que va a terminarse saldando de la manera correcta y de la manera en la que todas las partes nos terminamos poniendo de acuerdo. Con respecto al resto de la educación, bueno, por supuesto que el tema de los vouchers educativos, que entiendo que este último pago se va a realizar el 20 de mayo, el lunes, que precisamente lo que hace es enfocarse en aquellos alumnos de, bueno, por supuesto, la educación pública de gestión pública o de gestión estatal, está ni hablar garantizada, y la educación pública de gestión privada, por supuesto que entendemos que con el sinceramiento que se viene haciendo de la economía, hay un sector que se le dificulta mucho seguir pagando la cuota de su colegio, de sus hijos, lo que implica todo un trastorno familiar y para el chico, y es lo que el Ministerio de Capital Humano decidió abocar fondos para que esto efectivamente no ocurra, para tratar de evitarlo. De hecho, hubo 2 millones de cupos, digamos, de inscripciones disponibles para la adquisición de este voucher o de esta transferencia, y hubo un millón de inscriptos, o sea, hubo la mitad de inscriptos de lo que uno preveía que iba a haber, por lo tanto, más allá de que entendemos, por supuesto, el momento crítico que están pasando muchos, en algún punto fue un dato positivo, que la expectativa haya sido cumplimentada apenas en la mitad. Bueno, después tengo, aparte de los vouchers educativos, están las becas Progresar, me vine preparado, de verano, no se pueden quejar. Bueno, la ayuda escolar, que beneficia a 7.300.000 niños, el Plan Nacional de Alfabetización, que busca mejorar la capacidad de lector y de comprensión de textos de toda la población, el Plan ORA Más, que también refiere a la alfabetización, otras becas educativas, como las becas Belgrano, bueno, Conectar Igualdad, Libros para Aprender, bueno, tengo páginas y páginas y páginas de que gustosamente, al final, déjanos algún teléfono, se lo pasamos a la universidad, de planes que, efectivamente, o de programas, o de acciones que está llevando a cabo el Ministerio de Capital Humano, bien digo, con la licenciada Sandra Petovello a la cabeza, que efectivamente apuntan a sostener básicamente lo que te dije al principio, que para nosotros la educación, como liberales que somos, nos parece algo necesario, fundamental, y que nos va a dar el desarrollo necesario, y que nos va a permitir que vos, dentro de 40 años, me puedas mantener a mí, que voy a estar jubilado y sin ganas de trabajar. Entonces lo que necesitamos efectivamente mejorar es eso, es la productividad que va dada de la inversión, de la mano de la educación, y de la mano de las instituciones. Última pregunta. Buenos días, Manuel, mi nombre es Cati Uvierna, estudiante... ¿Sortearon para preguntar cómo hacen los profesionales? No. ¿No? Estudiante de tercer año de Relaciones Públicas, como estudiantes quisiéramos saber cómo hacés para mantener la calma frente a la catarata de preguntas tendenciosas que recibís diariamente, ¿no? Es probable que te estén en este momento mirando de mala manera por lo de preguntas tendenciosas. No, a ver, siempre fui más o menos igual, o sea que no tengo por qué ser diferente acá. Las preguntas tendenciosas no me molestan en lo más mínimo. entiendo que un periodista haga preguntas tendenciosas está bien, lo que está mal es que un periodista haga preguntas partidarias o con tinte de algún color político. Eso me parece mal, de igual manera me tomo el trabajo de responderlo con mi total tranquilidad o mi tranquilidad habitual. Porque, digamos, a diferencia tal vez de otros, recién me dijeron portavoz, a diferencia de otra portavoz o de otro portavoz del pasado, lo cierto es que muchos de ellos fueron, o algunos de ellos fueron compañeros míos, he compartido empleadores, y sé lo difícil que es el trabajo de periodista o de comunicador o de estar enfrentado al día a día de la información, del título y de la presión. Así que no es un esfuerzo estar tranquilo y contentar en calma. Que después pueda gustarte más o menos mi respuesta, es una discusión aparte, pero voy a tener siempre la mayor paciencia con los que me preguntan, porque me parece que es parte de la educación que deberíamos tener todos los funcionarios públicos, que creo que de hecho la tenemos. Y tal vez sorprende porque no estábamos muy acostumbrados a que efectivamente un portavoz te responda con amabilidad o con tranquilidad, seguramente con mis errores y con algunas cosas que puedan nos gustar, pero bueno, creo que estamos comunicando qué es lo que importa y como le digo, como creo que ayer charlaba con algún compañero de ustedes, un futuro colega, lo importante es que nosotros gobernemos, en tal caso que ustedes nos critiquen, nos cuestionen y nos pregunten, pero siempre con la verdad. Ustedes dicen la verdad, nosotros gobernamos. Y en esa lógica seguramente nos vamos a llevar muy bien, porque yo estuve del otro lado y porque en definitiva seguramente el deseo de todos es que nos vaya muy bien, porque si nos va bien a nosotros, le va a ir bien a toda la Argentina y por supuesto ellos se incluyen. Así que no hago nada raro para estar tranquilo, tomo mucha agua porque soy de hablar mucho, pero nada más que eso. No, por favor, ¿alguien más quiere preguntar? Pregunten, pregunten. Bueno, ya nos quedamos sin preguntas, pero en nombre de la institución OT, Educación Superior, quiero agradecer que nos hayan recibido, que podamos haber hecho esta actividad que para los chicos es sumamente importante y nuestro mayor agradecimiento. Estamos muy contentos, muy entusiasmados de estar hoy acá, aprendieron un montón y un placer. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Miren, se llevan una exclusiva. Me acaban de confirmar que efectivamente el bono a jubilados va a ser una realidad. Así que quedó... Bueno, bueno. Ustedes abusan demasiado, abusan demasiado. Se me va a tener la paciencia un día. No, gracias a ustedes. No solo a ustedes, sino... Bueno, por supuesto que agradezco el agradecimiento, valga la redundancia. Agradezco a todas las instituciones, que están todas las instituciones invitadas. Los que no vienen es simplemente porque no hubo tiempo todavía o porque no mandaron el pedido. Así que agradezco también a todos los que, aprovechando un poco tu pregunta, que pasa por ahí también, agradezco mucho a todos los que todos los días ven la conferencia, a todos los que están en YouTube, no viéndome a mí, porque supongo que les interesa poco verme a mí, pero sí porque siguen interesados en lo que pasa en el gobierno, porque siguen interesados en lo que tenemos para decir, en los avances de lo que tenemos para contar y de lo que estamos haciendo. Así que muchísimas gracias a todos los que nos ven por YouTube, por las diferentes plataformas, con cierto delay, porque lo ven después. Así que muchísimas gracias a todos y a todas. Chao.